Bien, seguimos aquí en Domingo Divertito Bueno, se prenden las redes sociales Hoy está conmigo Faneudi Entry Show El que más trabaja Y a mi lado está Alcoiris Excel Me dijo a mí ella, le dicen Alcoiris y habla, no sé por qué ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿El subnombro de ella? Alcoiris, le dijo a ella, la diabla Es que yo hay Alcoiris, la diabla Sí, no sé por qué dicen así Ella va a decir ahora por qué Bueno Y una vez, ¿por qué Alcoiris, la diabla? Me tiene nerviosa No, yo sé que yo lo voy a poner Por belleza, yo sé que yo lo hago eso Yo no sé, pero yo es que me veo bueno, me veo bueno Y como que estoy combinando con Alcoiris Sí, Daniel, me quiero que me combinabas uno de los dos Sí, no sé por qué Alcoiris y la diabla Este nombre me lo puso el huracán Martínez Mercedes Todo el mundo sabe que yo duré una temporada en el huracán informativo Y cuando Martínez se ponía de tremendo a decir sus malas palabras Automáticamente yo le decía Ey, usted era suerte de una mujer Bájate un chico Y el reseñente es la diabla Es para joder ¿Tú crees, tú crees Que es De buen gusto Como, como mujer Lo que me da un comunicador Falta el respeto Lo que me da un comunicador Lo que me da un comunicador Lo que me da un comunicador Lo que te da un comunicador ¿Cómo que también te sentía en cómodo? Si, me daba Eh, vergüenzita ajena Porque... Espérate, espérate... ¿Vergüenzita? No ¿Vergüenza o vergüenza? Pero exagera, claro que sí, porque soy mujer, entonces también ha sido una mujer. ¿Por qué tener que insultar a una mujer simplemente por un comentario de mal gusto o simplemente como lo llamaban a veces, simplemente para una broma? Entonces, él se enojaba feo. Y gracias a Alcide, quité eso. No, tú lo saques a todo el medio, porque ya en los medios no está. Sí, en los medios. Está. ¿Por qué nadie lo ve? ¿Por qué nadie lo ve? Es que el de este en la noche, mi amor. No es del día, a las 11. A las 11 de la mañana, sí. A las 11 de la mañana, el segundo. Sí, pero es un huracán. Ay, me parece que él había dejado esa vaina. Es un huracán, un Martírez Mercedes más calmado. No, ya él pasó, ya él no hubo huracán, él pasó tormenta. Ya está en depresión tropical. Ya, él va a ir aquí, él va a durar en la tropical. Pero no estamos hablando. ¿Por qué? No, ya que está ahí en este tema. ¿Por qué se dividieron? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, yo salí del huracán cuando Juan Antonio Adame, Tony, me hizo, el llamado para su programa, Tony, con el pueblo. No, pero Tony se pone de mojigano. No, pero Tony se pone de mojigano. Te sacó de la de la calle. Pero Tony se pone de mojigano. O sea, tú no me crees capacitada para ser mojigano. Yo te creo capacitada, pero Tony se pone de mojigano. Porque hay que ver, hay que ver, hay que ver tu historial como comunicadora y el de otras. No, es que su físico no pega la noticia. Si tú supieras. No, Tony, yo sé lo que Tony estaba viendo. Yo sé lo que Tony estaba viendo. Yo sé lo que Tony estaba viendo y Tony quería demostrar que su programa era el número uno. Y con. Mujeres que han salido de Tony con el pueblo, casi todas lo han demandado. ¿Y por qué lo demandan? ¿Por qué? Todas tienen un motivo. ¿Quieren qué? Todas tienen un motivo. Muchas lejan que por la falta de pago. Otras quieren decir que por acoso. Otras quieren decir que por acoso. ¡Ay, la cosa! Espérate. Quieren decir que muchas que... No, 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 no. Hubo un... No gusta lo falto. No gusta lo falto. Hubo una, una vez que quiso simular eso y terminó demostrando que no. Luego otra por su dinero, por el tiempo. Porque tienen unos meses, quieren que le den su dinero, que la liquiden. Sin saber que ya se le dieron las puertas de una de las plataformas más grandes. Y de uno de los programas con más trayectorias en la ropa de Tony con el pueblo. No, yo no estoy en todo. ¿También te fuiste y lo demandaste? No. ¡Ay! No, no. Hay un respeto. Esa señora me respeta. Yo la respeto a ella. Nunca en la vida... Tú sabes que hay personas que... Que Tony enamora a muchas mujeres. Tony nunca me faltó respeto. No, 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 no. A mí no. No, 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 no. A mí no. Tony, Tony, Tony no va a ser nunca lo que hizo el artista este que está preso. ¿Quién es eso? ¿Quién es el artista que está preso? Rochi, Rochi. Nunca Tony va a fallar primero a una relación de su pareja. ¡Ay! No, porque tiene mucho de perder. ¡Ay! No, Tony tiene mucho de perder. Claro. Tony no se lo va a jugar. No es Villamán, con los quito viejos. ¡Ay, yo sé! No es Juan Carlos Bosch. 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 Pero no es Henry. ¿Quién? No es Henry. Henry. Tiene una reputación que cuidar. Él no se va a presionar para él. Él nunca se lo va a jugar. Entonces, yo creo que hay dios muy reputados. Ahora, de que las mujeres lo enamoren, ¿por qué? No, porque, a ver, decíte, yo con la mujer puedo decir que Tony está bueno. No lo digo. Tú lo vas a decir de tu piroco. Nunca le he visto los brazos de este jefe, jefe, jefe. Yo le decía a jefe, dígame, esas pesas están así. No, pero Tony sabe que yo lo respeto. No, no, Tony sabe que soy Tony. De hecho, de hecho, Tony viene siendo como mi asesor político. Cada vez que yo voy a dar un paso. No, pero te asesoró mal cuando te fuiste a amarrarte, te asesoró mal, te asesoró mal. Cuando se dio cuenta, cuando se dio cuenta, me regañó. Me llamó y me dio una salsa que yo tuve que quedarme callada. Me llamó, por una, por una, por una, por una, por otra. Tony, 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 Tony. Perdón, Tony me llamó, me insultó por teléfono y después me dijo, baje aquí a mi oficina. Y cuando fui, me dijo, usted no tiene necesidad de esto mientras yo estoy aquí. ¿Por qué tú te llamas Natia? Vamos ahí, me llamas. ¿Por qué ella te amarró frente al palacio? Frente al palacio. Presidencial. Tú sabes qué es lo que sucede. Aquí en La Romana hay como... Vamos preso. Hay como una nube que le venden a quien esté en el palacio en su momento. La Romana la tienen como un campo apartado donde nada más vienen a buscar. Los días de los... No, 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 no. Está bueno, no, me falta los perros. ¿Los perros? Sí. Que nosotros votemos por ellos, que le hagamos el trabajo, todo muy bien. No es un secreto para nadie. Yo fui aspirante a regidora. Iba por Dominicano por el cambio. Alianza País y El Toro. Bueno, son tres partidos. Tres partidos, pero mi partido inicial era El Toro. Pero que la gente no conoce el partido. Me di cuenta, perdón, me di cuenta que había un trueque por detrás del presidente del partido. Me zapatea tiempo. Logré hablar con Aníbal Pilier, Anivita. ¿Quién es? Aníbal Pilier, uno de los dirigentes del PRM. ¿Pero de aquí de La Romana? Sí, de La Romana. De aquí de La Romana, aquí de La Romana. Aníbal Pilier se acerca a mí, que si él quiere yo se lo puedo buscar en la corral, donde están los videos, donde nos reunimos varias veces en la cafetería de La Coral, para hablar de política. Donde él me pasó el contacto de Fabio. ¡Ah, mal efecto, mal efecto! ¡Ahí! Yo renuncié a mi candidatura públicamente. Me juramenté en el PRM y me fui a apoyar a Fabio. El error mío fue que no lo hice hacer un acto notarial, ni a él ni a Valerio. Valerio, Valerio. Arturo Valerio, sinvergüenza que tenía en la sala capitular. Que era el presidente de la sala capitular. Sinvergüenza, por eso es el nombre que él tiene. Vale, ¿un golpito al Moreno? Un Marco Prieto que está ahí. Entonces, cuando eso pasa, yo cojo normal, me voy a apoyarlo a ellos. Esos señores ganaron, entraron a su ayuntamiento, se olvidaron de todos. Ese fue uno de los motivos principales. Luego, yo estoy viviendo en Boca Chica, en plena pandemia. Me arroyo con lo de la... ¡Ay, perdón, perdón! ¡Vamos a parar, vamos a parar ahí! ¿Cómo llegas tú de Villahermosa a Boca Chica? Me fui con un plan de negocio para allá. Inició la pandemia. ¿Cómo? Inició la pandemia. Lo que tenía para el negocio tuve que comérmelo trancada. Sí. Me fui para... Cuando vine a llamar acá, tú sabes que fue entonces... Que me quedan 24 horas, ya no podía salir. Entonces, yo en ese tiempo me quedé tranquila. Luego, vi una oportunidad de negocio para Miches. Me fui para Miches. Porque yo soy porque loco, donde hay dinero, ahí estoy. ¡Espérate! ¡Pero! ¡Ya vamos a la panía! ¡Ya vamos a la panía! ¡Espérate! Porque mi mamá me ha dejado un solo. No, ¿estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Tú estás emocionado? ¿Tú estás emocionado? Ya no, ya es normal. Ya la de Santana Paz, de hecho, vamos a Estados Unidos, ¿veilá? ¡Ay! ¡Vamos a Estados Unidos, veilá! O sea, actúan como las mujeres que se... ¡La vida alegre! ¡Sí! ¿Dónde hay cuatro, tú estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te fuiste para Miches! Me fui para Miches, allá tuvo un accidente, duré unos meses en la costada, pasa y acontece que en eso yo llego a un acuerdo con la señora de la casa, la señora de la casa, yo le dije que en el momento que yo fuera a retirar mis aguares, ella se le iba a pagar el tiempo que durara el apartamento cerrado, la señora no sé cómo hizo un prueco, una cosa, me hicieron un embargo, un desalojo, donde nada de lo que yo tenía ahí aparece, nada, ni siquiera una pasa a los doscientos mil y pico de pesos, que tú todavía la debo en Peipe. ¡Tú para sola! Tú para sola, tú para sola, que yo me acuerdo cuando no veíamos en la calle, y tú andaba en tu paso sola. Que todavía se ve en Peipe, todos mis desagüares de la casa, todo, nada, casi, casi cuatrocientos y pico de mil en el peso, y ningún fiscal, ningún juez, ni nadie me da respuesta. ¡Ay! Ahí es donde tú te quieras. Este otro motivo, este otro, ya mandó. Ya mandó. El tercero es que mi niña Miches se pone mal, la llevo a emergencia, me le hacen una mala práctica. Me le ponen una inyección, la cual me le dejó casi una pernita lisiada. Tiene una lección personal. Entonces, al yo reclamarle al hospital, nadie me da respuesta, nadie me dice nada. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Tú te vas al ayuntamiento? Yo voy directamente. Yo voy directamente. Yo les voy a la autoridad. ¿Cómo? Por el nombre de Tony, y después te va al palacio. Si el problema fue a Miches, si yo voy a en Miches, donde la directora del hospital, y no me da una respuesta que yo tengo que hacer venir con Tony tú sabes que Tony tiene conexiones es tu jefe sabe de conexiones y te puede ayudar después te va donde Pablo pero Fabio ni la llamada coge lo último que me dijo Fabio por whatsapp fue que él no estaba con su teléfono porque o sea que fobio a nadie porque si a los médicos le quitaron el teléfono él no contesta él no contesta porque a los médicos le quitaron el teléfono porque el tamaño de la vista y quien responde entonces a las redes sociales pues yo lo vení en Instagram los hijos Fabio ni siquiera por si eso piensa mi amor ni siquiera sus pensamientos son propios pero como así lo último que yo oí de Fabio es que el ayuntamiento le dio una dispuesta y la dispuesta la están usando para hacer coro y que caravana y no estamos en política pero yo te voy a decir es que Fabio simplemente tiene el nombre como alcalde pero Fabio no es el alcalde ¿y quién es el alcalde? el Marco Prieto o sea que tienen ahí Valerio tú dices claro él es la cabeza realmente intelectual del ayuntamiento Fabio no tiene idea ni cómo lo que pasa es que pero me entiende que parece ni siquiera una pollera nunca ha comandado no me ha todo el tiempo cute para que la gente sea no me ha pero me ha aboneo que la gente sea y mi hermano tú crees que está gobernando este país en la mente más en el palacio y vamos a ver quién es la paliza mi amor en serio mi lindo cuando tú te llamadas de que hacen fotos mira que pero yo quiero saber pero eso no lo cree nadie Que me iban a dar una jipeta Oh Ay no, con mentiras no, con mentiras no Esa gente nunca me ofrecieron ni siquiera un motoconcho No, yo creo que jipetas me ofrecieron Mi hermosa Yo he visto redidores que han salido Y siguen andando en los tores Seguimos contigo, cuando tú te amasas De allá, del palacio Cuando uno dice a conseguir esa cadena Yo no tengo cadena Yo tuve que poner el GPS Y ponía al pobre Peguero a Sanky Sí, porque Peguero se prenda No, algo que quiero aclarar Algo que quiero aclarar Algo que quiero aclarar Y públicamente lo voy a hacer Señores, a mí nadie me incitó Nadie me asesoró Automáticamente yo me veo en la situación Que estoy todavía, porque nadie me ha resuelto Y nadie me ha dicho nada Yo cogí, llamé a todos los comunicadores Eso incluye Peguero Alex Medina, perdón ¿Para Alex Medina el comunicador? Sí, le pedí la prensa Bueno, claro Sí, le pedí la prensa ¿Para Alex Medina el comunicador? Alex Medina, perdón Sí, pero pertenece a la prensa Mira, mira, mira Este señor que tú veas ahí Déjame terminar la idea Espera, Paneu Sí, primero que tú veas que Entonces, ok Ok Invité al menor como comunitario El menor, ¿quién es ese? Franklin Tavares, el menor Gracias, siempre ese ¿Qué es el lunes? Te escondió, tenía la puerta abierta Como presidente De la derecha sumana Y nosotros tocándole bocina Y nada de querer salir Peguero me dijo Mira, como tú eres loca Y tú te vas en cadena como quieras Yo te voy a llevar yo Pero tú te... Porque tú has tenido la voz ¿Pero te estamos hablando mentira? ¿Pero te estamos hablando mentira? Ella dice que no lo pensó Ella puso a la prensa Ella, pero aquí tú me está diciendo Que como tú eres loca Y te ven cadenar Porque yo dije que si no me reciban Lo iba a hacer Está bien Entonces, cuando yo llegué Me dicen que era el aniversario del PRM Y que Luis no me podía recibir Digo yo, porque me recibo Uno de los ministros Me la pusieron en esquina Le dije, no, pues, espera Que yo sé lo que voy a hacer Rompimos a buscar la cadena Cuando llegamos a una ferretería Había una como de cebo Está bien, pero ¿qué lograste? Lo que yo creo Lo siguiente Lo siguiente ¿Cuánto te vieron? No, a mí no me han dado nada Pero espérate Pero espérate Tú sabes que yo logré Que por lo menos del palacio Miraran para acá para las romanas Y se dieran cuenta Que los funcionarios que están aquí Son unos atrapacheles ¿Uno qué? Comecheque Comecheque ¿Qué? Atrapacheles, comecheque Ocupa puestos Es lo que son No hacen ninguno su trabajo No, no, no Yo lo digo públicamente A mí no me importa Hay comunidades Hay gente que está haciendo un trabajo Mencióname uno Mencióname uno Mencióname uno Pero también sigue, sigue Es que no lo hay Ay, mi amor Tú dentro de la música No vamos a olvidar ya Lo otro amplio Dentro de la música Te vimos representadoras De programas de radio Pero tú lo que te hables ¿Cómo es estable? Que hoy tú te hables un programa de radio Mañana te un programa de televisión Mañana te un programa de televisión Tú lo que te hables Ay, no, mira O es que aquí no se viene de esa bata Lo que pasa es que tú sabes Que para nosotros las mujeres Es un poco más difícil Que para ustedes los hombres Porque a ti ningún dueño del canal Te va a decir Acuéntate conmigo Que te voy a aportar Eh, tú has tenido propuestas Ay, es que te di ayer ¿Ya has tenido propuestas? ¿Por qué? ¿Cómo es que te cuesta el jugo? Y por eso me he estado En muchos programas de televisión Gracias a Dios No voy a mencionar medios No, es habladoría Pues, tómalo como habladoría Yo pensaba Yo pensaba Yo pensaba Entonces, está bien ¿Por qué esta inestabilidad? O sea, de que tú ahí te un programa Mañana te un poco Lo que pasa, Fanny Udia Que tú sabes que yo Como ya, por cierto El día 6 cumplo 17 años La comunicación ¡Pero, pero! ¡16 años la comunicación! ¡17! Perdón, 17 ¿Por qué? ¿La gente ¿Cómo se alcohiri? No, la romana me conoce Todo el mundo Eso no lo diga Incluso, para mí Es más que un honor Cuando yo llego a un lugar Que niños pequeños Dicen ¡Ah, mira! ¡Ese alcohiri la de Tonio! ¡Mira, esa alcohiri la de alguna carne! O esa alcohiri la de la emisora Siempre me conoce Eso sí te lo puedo decir Y por lo menos Ese cariño Siempre lo tengo De la gente de la romana Ahora La inestabilidad Realmente no viene por eso Sino porque yo siempre Tengo un proyecto Para que nuevos talentos suman Siempre me he interesado Con nuevos talentos Ir dando el relevo Eso sí Eso es lo que no hacen Los comunicadores de aquí Si yo tengo un programa de radio O tú tienes un programa de radio ¡Ahora, mi no! ¡Esta! Que este es para ti O sea, los comunicadores viejos No les gustan dar relevo No les gustan dar relevo Entonces Por eso es que estamos así Porque yo Si tú me invitas a mí A un programa de radio Y tú me dices Oye, necesito un programa Porque vamos a buscar Nuevos talentos Yo soy la primera Que voy a estar ahí De hecho Los 25 de diciembre En San Pedro Se hace un freestyle ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un freestyle Eso es donde se ponen jóvenes A improvisar unos con otros Entonces Yo casi siempre Formo parte de la directiva De ese freestyle ¿Cuánto te buscas? Realmente Yo no me busco No me busco Al contrario Yo invierto mi dinero Porque tengo que invertir En el outfit ¿En el qué? ¿En el qué? ¿En el que tú me pones la más pinta? Outfit ¿En el qué? ¿En el qué? ¡Ay! En la pinta, por Dios ¡Ya! Entonces Siempre Formo parte Como quien dice Del jurado Y cuando no voy como jurado Siempre me llevan como presentadora Pero Es porque siempre me ha gustado Que los nuevos talentos suban ¿A la vez de Avillamán? Porque ya No, porque tú estás muy contento Muy hefórico Tú no tienes que ya ¿En qué ya hable? Él le hace la pregunta Y se contesta ¿No se ha preguntado Y tú me respondes? Mira Yo le he dicho Yo le he dicho A los más picantes ¿Cuáles son las personas Que le pueden subir rating? Y dentro de una de esas ¿Está el cojito? ¡Ah! Primero Una mujer que no tiene miedo Bien, déjame ya Yo entrar un poquito Sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Ahora mismo ¿Tú estás viviendo aquí en Romana O qué estás viviendo? Yo estoy viviendo en Miches Pero ya a finales de este mes Retorno para la Romana Porque tengo mi casa propia Aquí en la Romana Pero ya está en Miches Todavía buscando los hogares ¿Qué? No ¿Qué la gente le llevó? Pues no Porque él fue Un bocachillo Ah, un bocachillo Tú dices que tú Vas a mucho donde hay dinero ¿Qué es lo que tú has hecho Más atrevido por dinero? Lo más atrevido que has hecho por dinero Lo más atrevido por dinero Bueno, lo más atrevido Que yo he hecho por dinero Pero Bueno Eric Almonte, el pelotero Sí Me dio 20 mil pesos Por yo dejarme firmar el seno ¿Cómo va a ser? 20 mil pesos por firmar el seno Sí, por dejar el seno ¿Y eso lo más atrevido? Sí Que yo he hecho por dinero Sí Pero no me voy a ir Pero por el seno que él me firmó Ay, coño Esa fue el tan tránsico Y después la firma No, no, no Porque fue una negociación en la bomba Alcohidri Estamos aquí Es un problema Y es un familiar Pero tú puedes Después que la cabezas Apaguen las cámaras No, mira Yo te puedo decir Que yo he tenido muchas propuestas De funcionarios De personas muy pudientes De aquí de la Romana Porque tú sabes Que la comunicación Conlleva la prostitución Eso depende ¿Cómo? Espérate, espérate Claro Espérate Espérate ¿Cómo fue esa palabra? La comunicación Te lleva a la prostitución Si tú te dejas llevar Porque tú O sea Que hay muchas mujeres En los medios Que han tenido que Hay muchas mujeres Que han tenido que doblarse ¿Tú puedes mencionar dos o tres aquí? ¿Tú puedes mencionar dos o tres aquí? Eh Tú supieras que si yo empiezo a mencionar aquí No termina Me apedraría Dijo una que tú Con la que se haya prostituido Después de los medios Dijo una No No atreves Iniciales Iniciales Ay no ¿Algo dirías Espección natural O hay cirugía ahí? Bueno Bueno Le voy a decir algo Yo soy una mujer Bastante de cacarada Sin un centavo Yo creo que no llevo cirugía Eso es natural señores Todo es natural Hay personas que se me acercan ahora Y me dicen Que cual fue el pelotero Que me pagó la lipo Que señor Yo nunca he estado gorda Ah claro En el Cuando me encadené El tipo de vestimenta que tenía Era un poco holgada Entonces me veía bastante llena No es La cadena que recogió Y subió No te hagas decir la verdad La cadena la recogió Y subió Te veía más pomposa Entonces me veía más llena No Al contrario Yo No es que soy Y que uh Pero todavía Lo carrochó Cominándome Todo el lado Pese de pelotero ¿Qué tú juegues mucho con pelotero? ¿Va mucho play? Yo pertenecía a la Poteban Yo era de la bullosa De ahí Alcoiris De la que tocaba Aguirre o de la que le da Uy los africanos están en toda la vaina ¿Cuál es el pelotero que te han enamorado? ¿Cuál es el pelotero que te han enamorado? ¿Te han seducido? ¿Te han ofrecido dinero? ¿Te han ofrecido dinero? ¿Ahí? ¿Tú te han ofrecido funcionarios o peloteros que te han ofrecido? No, sí había un pelotero enamorado ¿Con cuál? Ricardo Nanita Y con Carlos Costanza también ¿Hubo regalos de parte de ellos? ¿Un regalito? ¿Un regalito? Yo tengo una amistad con Robinson Cano Que mucha gente no lo sabe Claro, Robinson Cano Cuando Robinson Cano compró el Ferrari del rojo Una tipa fue a desbaratárselo con un bate Yo iba a ir a bajar de la segunda planta del gimnasio con un bate A sacar la tipa porque le iba a desbaratar el carro Y de ahí para allá somos amiguitos Yo voy más lejos porque tú estás enamorando mucho ¿Con cuál pelotero tú te han ido a hacer esto? No, con ninguno Nunca me han gustado los peloteros ¿No? No, de hecho no sé si tú escuchabas un monólogo que yo tengo con los peloteros No Yo tengo un pequeño monólogo Hablando de eso, tú tienes un monólogo O sea, tú quieres decir que tú tienes un canal de YouTube No, siempre lo decía en la guagua De hecho por yo decir eso porque Cayito prohibió que las mujeres bajaran para los estadios Cuando teníamos que ir al estadio de visita con los peloteros Por eso siempre ahora se divide la Potemán en una guagua y los peloteros en otra Antes viajábamos todos juntos Pero yo siempre decía, Cayito, no me deja mentir Yo siempre decía que el pelotero cuando inicia la temporada Tú sabes, en la práctica Siempre van las muchachitas a ver Y ellos se le pegan a recogebol y le dicen, mire esa muchachona que está ahí Échámela para acá y consígueme el número El tipo le lleva la pelota La tipa le apunta el número Normal Cuando él sale de ahí, le tira a la muchacha, le dice, mire el juego empieza hasta el día Ven con una amiguita Que se la vamos a presentar ejemplos Y si hernanita, poniendo un ejemplo Le dice a Constanza, como yo soy rumi Te voy a traer una muchachona Cuando empieza el primer día de juego Ella lo ve Si le gusta Le dice que sí La llaman cuando sale Se la lleva para allá Una etiqueta negra Una nevera Dos, tres, gran berries Es que yo hablaba, mi amor, y yo escuchaba todo Dos, tres, gran berries Y para la playa sin pagar cabaña Le daban mil quinientos pesos, dos mil pesos para el salón al otro día Pasan la temporada con esas dos muchachitas cada uno Pero tú crees Cuando termina la temporada Cuando termina la temporada La tipa empieza a llamar a su marido Porque ella ya está boceando en el juego ¡Ese es mi marido! ¡Ese es mi marido! En plena temporada, mi amor, el tipo Termina al tipo, llame, espérate La tipa llama Y el teléfono le dice El número que se ha marcado no está disponible para contestar La próxima temporada del pelotero Viene la tipa y dice No, tengo un año sin hablar con él Ese es mi marido cuando va Le dice, le cobra Mira a la tipa en la temporada pasada Que ni se me pegue No, porque yo quiero en otra Y entonces No, mi amor, es que yo viajaba con ellos Yo lo escuchaba yo hablando ¡Ese es mi marido! ¡Ese es mi marido! ¡Ese es mi marido! ¡Ese es mi marido! Yo me casé Yo me casé Con una persona Que ni siquiera pelotero era Y yo vivía metí en el estadio Es que no Yo nunca he estado con un guaguero de los mulos Yo nunca he estado con un guaguero de los mulos ¡Ese es mi marido! ¿Tú no vas a hablar de por mujer celosa? Una mujer que se contigo Se van a tener dado tu No, yo soy guapa La mujer que me puso a mi la mano La macó con todos los días ¿Te has peleado con una mujer por celos? No, yo nunca he peleado por celos O sea, si la mujer está contigo Te hagan jalar un cabello No, 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 no Es que yo no busco porque Yo no miro a hombres casados Para mí los hombres casados están descalificados Yo no hago lo que no quiero que me hagan O sea, ¿tú tampoco nunca vas a infiar? ¿Tú nunca has pagado un guaguero por ahí? No A un novio tuyo Mejor me quedo sola y de barato las romanas ¿Ves? Señoras, Villaman No, tú no vas a hablar De aquí De aquí señores Van a editar esos cortes Le van a llegar a... ¿Cómo que llama el señor de los toros? Cayito Ah, Cayito 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 Una parte le va a llegar a Tony Adame Otra parte le va a llegar a Fabio No, Tony sabe que yo lo quiero y que lo hago y lo que quiero Señores, de aquí veremos citatorio Dale, ¿tú no te han citado en la fiscalía? Por tu boca Por tu boca Por tu boca Por tu boca Es que cuando yo hablo tengo base, amores Ah, bueno Tony Adame me enseñó Juan Antonio Adame Tony con el pueblo, como lo conoce todo el mundo Me enseñó que compruebes que se habla A bien, dale a tus redes Dime, hemos llegado a la parte final Desde el proyecto Dale a tus redes En Facebook La próxima vez también La próxima vez también La próxima vez también La próxima vez Que apoye Que tú le pide al ayuntamiento Que me apoye Que tú le pide al ayuntamiento Que yo le pido Yo tengo más Ella tiene más que pedirme a mí que yo que darle Pues porque ahora tú te vas a poner un partido nuevo O tú sigues en el todo No, 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 perdón Yo no estoy en ningún partido actualmente Tú te vendo como... En su momento yo diré en cuál partido estoy Ah, porque tú te vendes No, 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 no Yo no me vendo Yo no me vendo Yo no me vendo Yo no me vendo Lo que sucede es Señores, ustedes están mencionando partidos ahí Que aún no tengo nada concreto Ni es con ese partido Ni con ninguno Simplemente estoy mirando propuestas Porque yo me le debo a Villahermosa Soy de Villahermosa Me molesta el polvo Me molesta tener que salir con una chancleta Que por cierto están por ahí atrás Que tengo que venir con chancleta bajita Porque el aguacero no deja salir Madeline no corre así Madeline vive aquí Estaba entalviando calles que estaban entalviadas Oye que chulo No, el gobierno es Pero dime una sola ¿El gobierno? Dime una sola obra pública No, es obra pública No, es obra pública Bueno, me gusta ver a Toni ahí Porque él siempre estaba chequeando Mira, yo te digo ahora mismo Villahermosa tiene unos regidores que son excelentes ¿Cómo? Mira Sí Mira Eh, 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 eh ¿Sabes lo que yo le digo? Braulio Mejía es bueno Braulio Mejía es bueno Pedro del Arroz es bueno ¿Y quién es Pedro del Arroz? A quien se faja allí a pelear por los derechos de nosotros Cada vez que no lo quieren meter en frío Vamos terminando ya las redes sociales Para que no terminemos Alcoiris Ter Sánchez Alcoiris Ter Sánchez Alcoiris Ter Sánchez O Alcoiris la Diabla En Facebook, Instagram, Twitter Con el mismo nombre Bien Para no irnos a hablar En Televita Salió la próxima vez Para no irnos a tener una entrevita Porque no me vamos a hablar nada Él hablaba ahí mismo cuando respondía Era el que estaba entrevistando Esa es la que estaba entrevistando Él tenía esa musiquita Claro, porque no me dijo que me parara Eso es... ¡Suscríbete al canal!